¡Hola Piscis! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana. Tengan en cuenta el 4 de junio, estamos teniendo la siguiente luna llena en el signo de Sagitario. Y Piscis, muy bien, la primera carta que sale para ustedes es la carta número 10, que es el espíritu del búfalo. Y dice, la abundancia del universo les va a proveer. Me da mucho la energía, incluso de la carta de la Rueda de la Fortuna, que justamente es la número 10 y que representa al Sagitario que tiene la luna llena este 4 de junio. Esta luna llena los va a empujar, Piscis, a que ustedes finalmente tomen acción o tomen algún tipo de decisión que en cualquier situación, digamos, que ustedes hayan estado posponiendo en sus vidas. ¿Sí? La otra carta, la otra carta es el espíritu de la abeja, la carta número 7, y dice, espera dulces resultados. ¿Sí? Así que, simplemente para que lo puedan tener en cuenta, Piscis, algunos de ustedes de verdad trabajan arduamente día a día para poder, no, digamos, luchar por lo que tanto desean, para poder manifestar lo que tanto quieren. Y para muchos, literalmente, la abundancia puede llegar a ser bastante próspera económicamente también. En la base se queda la carta de la avispa, el espíritu de la avispa, número 64. Y dice, a veces la vida pica. ¿Sí? Es decir, a veces la vida, ¿no? Como que nos da un poquito de lecciones. A veces las situaciones no son exactamente lo que nosotros hubiéramos esperado que sean. Pero recuerden, Piscis, que todo siempre, absolutamente, en sus vidas pasa por alguna razón. Todas esas lecciones, todo ese dolor, el sufrimiento, las lágrimas que hayan derramado, sea por alguien, sea por una situación, por un trabajo, por lo que sea, Piscis, eran situaciones que ustedes necesitaban pasar para finalmente poder ser, digamos, acreedores de esta abundancia. Porque, literalmente, habla del trabajo duro, del trabajo arduo que ustedes hacen constantemente. Y miren, la primera carta que sale es la carta de la estrella. El arcano mayor, número 17, que nos está hablando de un deseo que se vuelve realidad. Una distancia aquí se acorta para muchos también. Puede que alguien viaje a ver los Piscis o ustedes viajen también para ver a alguien. Pero ojo que la energía de Búfalo también nos habla mucho de los signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y aquí siento la energía del arcángel Miguel también. Por eso hablábamos de movimiento, de una distancia que se acortaba. Tal vez de verdad están diferentes países, diferentes ciudades, continentes. Acuario, Piscis presente con la carta de la estrella. Finalmente se manifiesta, muy bien, la carta que sale es la carta de la muerte. El arcano mayor, número 13, que nos está hablando de Escorpio. Y sobre todo también que nos está indicando una situación que finalmente se termina. Para que algo empiece. Porque de eso se trata la carta de la muerte. No nos habla de términos, no nos habla de nada negativo. Más que todo, algo que finalmente... Es como si nos sacáramos una mochila muy pesada de encima, Piscis. Pueden que muchos de ustedes hayan estado cargando con muchas responsabilidades. Y eso justamente hacía que se puedan sentir como sin ganas de seguir adelante. O como sin ganas de sentir entusiasmo, digamos. Por las cosas que hacen. Pero aquí llega el cambio transformativo. Si es que están viendo mariposas, tómenlo como referencia. Tómenlo como señal, Piscis. De que aquí hay algo de verdad. Que está... Algo que está por cambiar la visión de ustedes. La carta del colgado. Y miren que seguimos. Y seguimos con la energía de los arcanos mayores, Piscis. Y me parece que antes no les había salido de este tipo de energía. Miren como en la base se queda la carta del as de espadas. Y el as de espadas, Piscis, nos está confirmando para muchos que una comunicación finalmente se manifiesta. Si ven la rosa de color azul, que nos habla del chakra garganta. El finalmente nosotros poder comunicar, poder, digamos, expresar lo que sentimos. O alguien lo va a terminar haciendo. Signos de aire presentes. Géminis, Libra, Acuario, Scorpio, Piscis por aquí también presente. Ok. Y esta comunicación literalmente viene por magia divina. Por orden divina. Es decir, que ya es momento. Aquí está la carta de la... Me iba... Me daba mucho la energía a decir la palabra libertad. Tal vez, Piscis, ustedes finalmente se están liberando de algo. Y están por dar, digamos, la bienvenida a una etapa en la vida de ustedes. Que no solamente va a ser abundante y próspera. Sino armoniosa en una forma espiritual. La carta de la justicia. El arcano mayor número 11. Que nos indica... Para mí esta carta es mágica. Es importantísima en una lectura cuando aparece. Porque nos habla de que el momento ya es ahora. Muchos han podido, tal vez, esperar por mucho tiempo. Y la carta de las espadas lo dejé. Porque para mí es un mensaje bastante, bastante claro. De que aquí la comunicación va a marcar el comienzo. El final, digamos, y el comienzo de algo. Así que... La carta de la luna. Y seguimos, Piscis, con los arcanos mayores. El arcano mayor de la luna. Que sobre todo también nos está hablando de acuario. Pero que tiene muchísimo, muchísimo que ver. Con el hecho de que situaciones van a salir a la luz. Puede muy bien que para muchos esto simbolice. Una confesión de emociones, de sentimientos. Sean secretos que finalmente sean revelados. Que vayan a ser importantes. Tanto para ustedes, Piscis. Como para con quien están conectando. Pero, teniendo en cuenta que el as de espadas está al costado de la carta de la luna. Creo que lo que ustedes no ven llegar, Piscis. O lo que no presienten acercarse hacia ustedes. Es justamente esta comunicación. ¿Sí? Es justamente este mensaje. Esta llamada. Algo que podría llegar a ser bastante importante para muchos de ustedes. Y sobre todo, una comunicación que les va a traer calma. Así que, de verdad que muy pocas veces, muy pocas veces salen tantos arcanos mayores en una lectura. Y cuando ocurre este tipo de situaciones, recuerden, Piscis, que los arcanos mayores... Y miren que acá está ahora la carta de las de bastos. Recuerden, Piscis, que los arcanos mayores nos hablan de intervención divina. De situaciones que finalmente se presentan en nuestra vida para nosotros poder sacarles provecho. Porque es el momento de nuestra cosecha. ¿Sí? Así que, una última carta para ustedes, Piscis, por favor. ¿Qué tal lectura? La carta del juicio. El arcano mayor número 20 que nos está indicando la energía de Libra también. Y miren que justo no, la energía de Libra estaba con la carta de la justicia, pero ahora se está repitiendo. La carta del juicio, o mejor dicho, el despertar espiritual. El arcano mayor número 20. Seguimos con los arcanos mayores, Piscis. Esa es la última carta. Y sobre todo, tengan muy en cuenta que la carta del juicio nos habla de un despertar espiritual. Nos habla de una conexión espiritual que ustedes, Piscis, tienen con alguien que nunca la han tenido, tal vez, con otras personas. Pero que finalmente ustedes se hacen acreedores de esta unión, tal vez. La energía de Libra bastante presente. Tal vez vayan a celebrar algo importante. Ok. Piscis, ¿qué tal lectura? De verdad, cuatro de bastos y mil disculpas de antemano si es que sienten que estoy corriendo un poquito con la lectura. Pero es que es la energía de ustedes, Piscis, porque con los otros signos no lo he sentido de esa forma. En la base, como estaba explicando, la carta del cuatro de bastos. El cuatro de bastos, la carta del once, once. Recuerden que había salido en la carta de la justicia, que es justamente el arcano número once. Así que si el once es un número que ustedes están viendo constantemente, Piscis, ojo con lo que está por llegar. Cuatro de bastos, una celebración, una unión. Literalmente esta pareja se está casando o ya está saliendo de la iglesia o de donde se hayan casado y están a punto de celebrar con sus seres queridos. El juicio, perdón, la carta del juicio tiene mucho que ver con los cuatro de bastos porque nos habla de que gracias a este despertar espiritual es que finalmente se les da la oportunidad, Piscis, de que puedan manifestar esta unión. Miren que la carta de la estrella, el comienzo de toda la tirada, tiene una pareja, ¿cierto? Como que se ve las sombras de la pareja que están tomados de la mano. Esto nos habla de un gran cambio también. Así que estén muy atentos a los mensajes, llamadas, comunicación que ustedes vayan a recibir, Piscis. Porque puede de verdad ser bastante transformativo y sobre todo que les puede traer mucha felicidad. Mientras que nosotros estamos en una energía de gratitud y agradecemos por todo lo que ha llegado a nuestra vida y por todo lo que también se ha ido, porque esas también son bendiciones. El universo simplemente reconoce y se da cuenta en un instante que ustedes, Piscis, están listos para recibir más bendiciones. Así que una carta más, por favor. Muy bien. Y hablando del universo y de los ángeles, los arcángeles. La energía del arcángel Uriel, ¿sí? Dice, tus emociones están sanando. Así que, lo cual, perdón, hace de que las puertas de un gran amor se puedan abrir. Te ayudaré a liberar la ira y el perdón de tu corazón y de tu mente. El arcángel Uriel, ¿sí? El poder tener un balance emocional, obviamente, nos hace que estemos mucho más adeptos a recibir amor de cualquier parte. Así que, en la base se queda el ángel Rochelle. O Rochelle, como quieran decirle. Y dice, mientras que tú honres y sigas la guianza de tu corazón, la prosperidad está por llegar a ti ahora. La prosperidad, Piscis. La abundancia. Y el ángel Merlina, que este ángel, por cierto, nos habla literalmente de una unión espiritual. Este mazo, ya lo tengo hace un poco, digamos, un poco de tiempo. Y, honestamente, Piscis, me parece que esta es la primera vez que esta carta sale. Porque yo no había notado la cantidad de señales o de sincronicidades. Miren, aquí está un yin yang, mariposas, delfines, la luna. Sobre todo, también, la energía, ¿no? De cambio, de transformación. Y todo está siendo guiado, digamos, por los ángeles, por nuestros guías. El conejo aquí, que nos habla de un comienzo también. Y el ángel Merlina dice, ¿Estás confundido o indeciso porque tal vez no tienes suficiente información? Haz un poco de búsqueda o pide ayuda de un experto antes de que tomes una decisión. Sea lo que sea, Piscis, incluso si es simplemente un proyecto que ustedes quieren llevar a cabo. Si es que es, digamos, el comienzo de una inversión, un estudio, el empezar a estudiar algo, el comprarse algo. Tal vez se quieren comprar un auto, investigar un poco más qué es lo que de verdad necesita, qué es lo que se adecua para ustedes, Piscis. Tómenlo en cuenta si es que les resuena, por favor. En la base se está quedando el mes de noviembre, que justamente es el mes número 11. El mes de junio y el mes de septiembre. Podrían ser meses bastante importantes para ustedes también, ¿sí? Así que... Muy bien. Y de aquí también. Muy bien. Y aquí salieron tres dijes y voy a comentar esto nuevamente porque se me hace bastante curioso que haya sucedido así. Si se dan cuenta, ha salido Libra, Scorpio y Sagitario. Y quiero decir de que el dije de Libra ha salido, me parece, en casi todas las lecturas de esta semana. Por alguna razón. Y no solamente eso, sino que acá también ha salido la pequeña balanza de la justicia, Piscis. Algo sale a favor de ustedes, incluso si están en alguna situación legal también, ¿sí? Así que acá está la letra H, la letra E, la letra Y. Y aquí se forma casi casi una frase. Y la letra U, ¿sí? Es como si alguien saludara y dijera, hey. ¿No? Y sobre todo que esta letra U en inglés es you, que significa, que puede significar tú también. Es como decir, hey tú, ¿sí? Alguien que puede tal vez mandar un mensaje, empezar el mensaje como que, hola, no, hey, ¿cómo estás? Etcétera. Tómenlo muy en cuenta, Piscis. Alguien le puede usar la canción de The Beatles. Hey Jude. ¿Sí? Tómenlo si es que les resuena. Aquí está una cruz que nos habla de una bendición. La energía de Tauro también presente. Algunos pueden estar casados en una temporada de separación. Tal vez esto nos habla de una unión del regreso a casa también. Bendiciones que se manifiestan. Y finalmente esta pequeña mariposa. Que recuerden que había salido la carta del arcano mayor de la muerte. Y justamente estábamos hablando de mariposas. Así que, Piscis, tómenlo como señal. Muchos están esperando el cambio, la transformación en sus vidas. Y es ahora que se va a dar. Así que, si es que la lectura ha resonado con ustedes, los invito, Piscis. Por favor, a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal. No se olviden de comentar y de compartir también. Y para aquellos que estén interesados en una lectura privada. La única forma, como ya saben, solamente los días domingo. A través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com Y simplemente, Piscis, yo no me he olvidado del chat en vivo. Sí lo vamos a hacer. Por eso es que no se olviden de suscribirse. Para que les pueda llegar la notificación media hora antes de que empecemos. ¿Sí? Así que, Piscis, mil gracias, de verdad, a cada uno de ustedes. Por todo su apoyo, por toda su confianza, por todo su cariño. Semana tras semana, muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!